Música Música Malabue tiene, que tengo nada Uau, uau, uau El abue tiene, en nos iwa Uau, uau, uau Uriman, unoripa Cada uno Murrimar Honor y paz Cada uno Diga piña mento Tinona Weyo weka Pio meka Ni kafuna Diga piña mento Tinona Weyo weka Pio meka Ni kafuna Welelela Welelela Welelelela 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 Cada uno Mi capiñamento 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 Mi capiñamento